Te digo algo tan simple como que si no bebo cerveza Me aburro con la gente Suena a ti la de triste Pero tú sabes que esto es un personal Más quisiera, más quisiera, más quisiera Ellos se vienen conmigo porque la oferta está muy verde Pillas, posas y verdosas, caras lo ponen desde fuera Los paisajes, las gotas, poca sangre A mí no me importa estar solo No persigo a nadie, la verdad Las cocas están hechas de cáñamo Y son las mallas pa' la pesca de fondo ¿A qué tiene esto? Es la palabra maya, es la palabra maya No caí donde tú pa' despedirme Porque a las horas de la noche yo ya estaba en otro límite Coño, fui a dar plata por una última cerveza Sobre esas maderas grises Fuera lo completo, todo cualquier eclipse La gente me trata como si hubiera cometido un crimen Todavía sigo pisando esa historia de la policía Y que el poder corrompe aquí nunca se fría Así que pillan otro punto corte mi fría Cuando era chico me di cuenta de que el mundo estaba al revés Y lo acepté con esto y fismo Retale Loca y donde tú pa' despedirme Porque eran altas horas de la noche yo ya andaba en otro límite Coño, fui a dar plata por una última cerveza Sobre esas maderas grises Fuera lo completo, todo cualquier eclipse La gente me trata como si hubiera cometido un crimen No caí donde tú pa' despedirme Porque eran altas horas de la noche yo ya andaba en otro límite Coño, fui a dar plata por una última cerveza Sobre esas maderas grises Fuera lo completo, todo cualquier eclipse La gente te trata como si hubiera cometido un crimen Un crimen Buenas noches, sounds Pa' despedirme Sobre esas傘 La gente te trata como si hubiera cometido un crimen Loca y sentimos De graves Koolivia